Se han acercado al hotel de la celebración de Cristo en Texas, Tengu y Flores. Se llega directo a descansar, debido a que ya en breves minutos la selección hondureña va al entrenamiento. El primero acá, en el estado de Texas, previo al partido contra el poste. Y que vemos a ver que Flores ahora mismo. La oficina es muy contenta, pues han venido a apoyar a los futbolistas durante esta jornada. Una vez que la selección llegó en la noche del sábado, la afición ha estado muy pendiente de cada uno de los detalles del archa. Aquí David Flores recibe a la concentración de la selección nacional de Honduras, que en pocos minutos va a salir de su hotel. Y así se va a desarrollar y despedir.